Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal. Hoy les traigo un video de Compras en el centro. Mi hija se me queda viendo. No, chicas, de Compras en el centro. Este pedido fue ahora realizado, bueno, más bien pedido por mi hermano. Ya saben que él no vive aquí, entonces me pidió de favor. Y pues yo me lancé al centro y le hice su pedido. Se los voy a enseñar. Y, pero, más bien, y pero, yo tenía mis cosas aquí, unas cosas que compré aparte y se las voy a enseñar. Compramos dos cosas en esta plaza. Es plaza dama. Compré un vestido, chicas. Yo casi no soy de usar vestidos, uso muy rara vez vestidos. Y entonces me compré este vestido. Me gustó, les voy a enseñar. Es este vestido, este personaje se llama Totoro. Totoro. Totora. Totora va a ser Totora. Porque es una porque es una novia. Es una novia, es una nena. Entonces, este vestido, chicas, me estuvo saliendo en la magnífica cantidad de 50 pesitos. La verdad es que me gustó, me gustó la tela, está muy suavecita. ¿Totras? ¿Quieres tocarla? Miren, no se transparenta. Mi hija quiere tocarla. Entonces, este... La verdad es que me gustó mucho. Les digo que yo no soy de usar mucho vestidos, pero este sí me lo pondría. Y en este tienda donde lo compramos, tenían bastantes ofertas. Tenían vestidos, playeras, y todas eran así, como tipo anime. También les iba a comentar que mi esposo estuvo comprándose una playera. Bueno, más bien es para su día del padre. Es esta. La de la pelotita. La de la pelota. Esta ya saben que fueron los del costo de $80. Vamos comprando este oxímetro. Viene así en una cajita. Está muy chiquitito. Bueno, todos son chiquitos, ¿verdad? Y este viene así. Si no me equivoco, este le salió alrededor de $60 pesos. Creo, no, no estoy segura, chicas. Sí lleva unas pilas. Lleva pilas. Triple A. Y pues nada, chicas. Creo que fue todo. Y antes de irme, chicas, yo les voy a recomendar un canal. Si gustan pasar, gustan ver su contenido, van a encontrar este video así de recetas, de ir a comprar al tianguis, los outfits de lo que compra, rutinas diarias, rutinas diarias. También sale su hija, se llama Nati. Mi amiga se llama, la dueña del canal. Mi amiga se llama Ofe. Entonces yo las invito, chicas, que vayan, vean su contenido. Si les gusta, suscríbanse. Déjenle un comentario. Y pues nada, chicas, yo las dejo aquí, les dejo la imagen de su canal. Así mejor, porque me torzo la mano. Y pues nada, chicas, las invito a que pasen, vean su contenido. Si les gusta, suscríbanse. Déjenle un bonito comentario. Y pues nada, ahora sí, vámonos con el video. Así que, nos estamos viendo. Hola chicas, bienvenidas a este canal. Hoy les voy a presentar estas compras que realizamos en el centro. Ayer nos lanzamos, es el pedido de mi hermano. Ahora ya no va a venir, ya me los está pidiendo. Y vamos a comenzar con estas, que son las caretas. Y estas salieron en 30 pesos, las seguimos encontrando así. En otros lados estaban en 35, y 30 las transparentes. Y necesitamos un modelo. Y así es como se ve. Ya lo pusimos a leer, y sí se ve. Así es como se ve en la negra. Y la transparente es esta. Es que están mis sobrinas y le están haciendo caras y castos. No es cierto. Bueno, esa es la transparente. Esta viene, siento que viene un poquito más amplia. Espérate. Esta viene un poquito más amplia que estas. Pero es muy, muy poquito la diferencia. Y esta también estuvo en 30, pues la compramos en otro lado, porque donde fuimos por estas, ya no había. Estas fueron ahí por Peña. Esta salió en 120, la compramos en Plaza Peña y Peña. Y tiene hasta... Hasta... No es así si se alcance a ver. Tiene 30, 60 y 90 segundos. Y es de 60 watts, según lo que dice la indicación de la caja. Trae su cablecito. Pero esta trae cable y no trae la otra parte. Entonces hay que, con algún cargador, quitar el cubito. O buscar un cubito. Los cubitos están bien baratos también. También compramos este pincel. Este es un pedo de mi sobrina. Este es para ella. Este es un pincel número 8 de Kolinsky. Y este está muy bonito. También le compramos sus tips. Estas trae 500, ya te salió en 70 pesos. Transparentes. Para lo de las uñas, también compré este paquete. Trae 6 paquetitos de este modo. Y costó en 160. Y la cajita, pues trae estas. Estos. Y la cajita trae estas numeraciones. Que es 100, 180, 1,000, 4,000, 220, 280, 180, 100, y 60. Compramos este monómero de Studio Niles de 8 onzas. Este estuvo saliendo en 130. Y también compramos este acrílico de 60 gramos. En color transparente de Studio Niles. Este estuvo saliendo en 73 pesos. Estos de estas las compré aquí. No sé si se alcanza a ver. Y también estuvimos comprando estos Rimmel. Este dice que es un máximo volumen. restaura, fortalece e hidrata. Y efecto pestañas postices. Un negro intenso. Y este es igual que el otro. Compramos 4 nada más. También yo compré este piedrita de Jade para masajes faciales. Esta estuvo costando en 20 pesos. Compramos dos, pero una fue para mi cuñada. Ya se la di. Y estuvimos comprando más Buff. Que al parecer pues lo está vendiendo muy bien. Y ahora trajimos pues de calavera. Este es Venom. Otra calaverilla. Otra calaverilla. Pero esta... Ah no, sí. Es que hay una que es de Harley. Otra calaverilla. Esta de Harley Davidson. ¿Quién sabe? Chécale. Esta que es negra. Una azul. Y una gris. Y esta de la Mujer Maravilla. Esta... No sé de qué sea. A ver, es que no. Ah, de Adidas. Y esta... De aquí. De Fox. Estamos comprando estos lentes. Son de precios. Son de 15, de 20 y de 25. En total fueron 15 piezas. Y por estos, miren así. Este es completo. De una sola pieza. Este es así. Hola. Ok, me reflejo. Este me gustó un buen. Madera. Pero yo soy papá, mi padre. Ay, pepe. Este parece como de madera. Ahí viene. Ahí viene. Y este fue lo único que trajimos así como con brillito. También estuve comprando playeras de 88 pesos. Ya son de muy buena calidad. El estampado viene muy bien. Miren. Esta es una pelucita. Esta es una pelucita. Pero es muy padre. Esta es de... Esta es de Volver al Futuro. Nada más había tallas mediana y extra grande. No había este... Chica ni... Ni grande. Bueno, también el encargo fue así, ¿verdad? Pero pues no. No había muchos. En color azul. Esta... Esta está padre. Esta es este... Un tenis. Azulito. Nike. Esta es la última cena de Jordan. Esa me gustó. Está padre. Está muy bien padre. Y detrás también trae... Está esta también de Jordan. Están bien padres. Me gustan los estampados. Están muy bien. Atrás también trae... Diseño. Esta es la paleta de Adidas. Atrás trae esta. Está bien padre. Está bien padre. Los lunitos. De Jordan. Está muy bonita. Y detrás viene así. Cactus, dice. Cactus Jack, que me parece. Algo así. Esta está bien, me encantó. Esta viene como el estampado... Perdón, hija. Como... Se siente como de relieve. Por los puntitos. Miren. Está muy padre esta. Esta atrás nada más trae este. Y esta. Esta también está muy bonita. Miren. Ahí está enfocado ya. Está muy padre este. También el estampado le da... Como relieve. Y les digo que la tela es 100% algodón. Está muy... Esta no trae atrás. Pero está muy, muy padre. La tela. También estuvo comprando esas playeras. Estas salieron en 48... No es cierto. En 34 pesos. Hola, men. Esta de Baby Yoda. Esta de Stitch. Estas todas son una y talla. Ahí en la tienda no hay tallas. Bueno, sí hay... Grande. Extra grande, me parece. Y esa estaba en... 50... 45. No me acuerdo bien, chicas. Pero esta estaba en 34. Esta. Y esta. Y esta. Y estas de aquí... Son de 45 pesos. Mayoreo de 12 piezas. Si te llevas una o antes de ir. Las 12 son de 50 pesos. Estas todas son... Estas todas son... Una y talla o mediana. No sé bien. Ahí la talla, pero... Es única talla. Mediana. Mediana. Esta también sí viene un poquito más delgadita que la de 88. Pero todavía se siente bien. Y... Y el estampado también está padre. Está bien. No se jala ni nada. Esta. Ya está padre. Esta del astronauta. Estas en la parte de atrás no trae nada. Vienen así lisas. Ya nos gustó. Viene... El cuadro pintado. Y aquí el basquetbolista. Lo fusionaron. Y esta. Y bueno chicas. Pues eso fue todo. Yo les agradezco mucho el haber... Haber visto el video hasta el final. Por haberme dejado su comentario. Su like. Y... Pues nada chicas. Yo ya las dejo. Ya es muy tarde por acá. Chicas. Eso es todo. Ya me estoy yendo a dormir. Que tengan un bonito día. Mañana. Que sea un bonito día. Que sea un... Y estoy haciendo dibujo. Y... Y si les enseño mi canal. Ahí les enseño el dibujo. Ah bueno. Dice mi hija que luego les va a enseñar el dibujo que está haciendo en su canal. Pues nada chicas. Yo me despido. Que tengan un bonito día. No se les olvide pasar al canal de mi amiga Ofe. Conozcala. Denle una oportunidad. Tengan un lindo día. Nos estemos viendo. Bye. Bye. Adiós.